te estaba esperando y lo sabes bueno ahora vamos a poner el G-Police de la PlayStation 1 que le pasa exactamente lo mismo que el juego anterior del driver 2 que solamente viene el disco pelín mondado sin manual cadártulas y sin su caja siquiera original y son dos cds y solamente viene uno solo que esta vez es la versión platinum y intentaremos hacer lo mismo que con el juego de Death 2 de la Dreamcast como comenté con el driver 2 y con este juego igual intentaremos encontrar la versión completa con su caja, sus carátulas, manual de instrucciones y mejora como este con este juego que os digo de los zombies de la Dreamcast que a la final a la tercera o a la cuarta conseguí la versión completa con hasta incluso con la pistola así que bueno en principio vale como juego vale incompleto pero vale para la colección y ya solo es mejorarlo vamos a probarlo a ver que funcione que esa es otra ya veremos a ver y a ver que tal y Y ya está. 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 Y ya está.